Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas sean a este canal. Por si no me conoces, me presento para ti, mi nombre es Ivonne y te doy una cordial bienvenida. Amigas, en esta ocasión les traigo un vídeo motivador de limpieza por mi sala, mi comedor, mi cocina y también mi recámara. Si se dan cuenta, amigas, mi casa está un verdadero relajo porque se me han acumulado las cosas en que he estado pintando, pues voy quitando las cosas de un lugar a otra y pues ahí es donde acumulo, ahorita la acumulación mayormente está en el comedor, de hecho ahí están las cubetas de pintura, no he acabado de pintar, todavía me falta parte de mi comedor, no mucho, pero es una parte que pues todavía me falta y mis hijas también están retocando pintura en sus cuartos, se rascó las paredes y se está retocando pintura, así que ellas van a estar limpiando lo que son los dos cuartos, el de ella y el de mi hijo, también van a limpiar baño y las terrazas. Y yo, amigas, pues yo voy a estar limpiando lo que les mencioné, así que este va a ser un vídeo un poco cansado para mí, en realidad esta limpieza me tardó como 4 o 5 horas limpiando y yo se los comparto a ustedes en un vídeo de sólo 18 minutos, perdón, y pues espero que se motiven conmigo, amigas, vean cómo está la casa, vean cómo está acá, ese que se vaya a ser cuarto de mis hijas, no he terminado de pintar, vean allá todavía me falta retocar ahí la pintura, vean cómo está la sala y también la cocina, todavía no habíamos desayunado, así que al rato van a ver que va a haber más trastes porque se acumulan muchísimo los trastes y pues ahora mis amigas vamos a mi cuarto, aquí es donde voy a empezar con la magia de la limpieza, aquí mi hijo cuando se va mi esposo a trabajar se viene conmigo a acostar, pero pues ya lo voy a levantar, él aquí deja todos sus tilicheros porque se pone a jugar acá en la noche y se va a dormir y pues comenzamos amigas con este vídeo, motívense a limpiar y comenzamos gracias 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 y pues amigas ahora nos pasamos a la sala toca el turno de la limpieza en la sala y pues a darle duro amigas a seguir limpiando y si eres nueva por acá te invito a que te suscribas a este canal a que le des dedito arriba por si te gusta este vídeo y también me encantaría que activaras la campanita es muy importante activar la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y amiga también te comento que tengo facebook en el cual tengo un grupo en facebook en el cual compartimos ideas de decoración y me y me encantaría verte por ahí recuerda en facebook me encuentras como yvonne contigo te voy a estar dejando el link directo en la cajita de descripción para que vayas y te unas a este hermoso grupo en facebook y con contigo y pues seguimos con la limpieza amigas sigámonos motivando a limpiar i y 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 aquí amiga tengo estas plantitas que son de interior las saco en las noches para que me quedé del sereno y en el día pues las meto adentro de la casa para que me adorne mi casa porque ustedes saben que las plantas no deben de faltar en el interior de nuestro hogar ya que nos dan oxígeno pues oxígeno puro amigas porque a quien no le encanta decorar con plantas a mí sí y a ti sigamos en el comedor con la limpieza amigas y aquí como ven miren voy a estar sacando todas estas cosas que tenía acumuladas y que pues no quité y por no quitarla mire se me fueron acumulando no sé dónde salió tanta ropa pero tanta ropa que parece que explotaron los cajones o no sé qué pasó porque porque hay tanta ropa ya ni me acuerdo haber dejado esas cosas allá pero bueno amigas ya ni modo si ahora nos toca limpiar y a seguir con la limpieza y 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 ahora amigas nos toca la cocina aquí vean cómo está mi cocina aquí ya habíamos desayunado y miren cómo quedó el desastre total y ahora manos a la obra con la cocina a dejarlo limpiecita miren cómo está el tiradero nada más de pensarlo me daba dolor de cabeza pero había que acabar y a seguir dándole aquí me voy a estar quitando todas la toda la basura como bueno los desperdicios no la basura los restos de pan los las bolsitas las cositas que vamos dejando también voy a estar juntando mis trates quitándole la pues los residuos de comida lo desecho allá a la tarja ya tiene el el filtro para que no se vaya a ir la basura al drenaje y pues aquí a darle amigas a seguir motivándonos para motivándonos para acabar con esta limpieza y 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 bueno chicas hemos llegado al final de este vídeo de limpieza espero que te hayas quedado hasta el final espero que te hayas motivado conmigo antes de irte por favor no se te olvide sus suscribirte a este canal regalarme un me gusta y de activar la campanita es muy importante que la actives activa la por favor y te espero por mi grupo en facebook y bon contigo muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos para la próxima bye bye y 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